Piden no ser olvidados. La directora de la Institución Educativa Unitaria de Nivel Primaria 22708, ubicada en el sector de la Castellana en el Distrito de Santiago, solicitó a las autoridades de salud la pronta vacunación del alumnado, ya que en la actualidad presentan síntomas de gripe y por ser una zona vulnerable, temen contraer la temida gripe AH1N1. Agradezco mucho a ustedes que hayan venido por esta zona, porque así nomás no se ve personas que estén con toda la voluntad del mundo de viajar a distintos lugares y ver la realidad, lo que pasa en todas las comunidades. Muy agradecido por ustedes y invocando acá a las autoridades de salud de la posta médica de Santiago que por favor se den una vuelta por acá, por estos caseríos alejados del distrito, que hay bastante gripe. Acá en esta Institución Educativa 22708, Castellana, todos los niños tienen gripe. Ahorita están con una gripe y una tos. Deben darse su vuelta por acá, por esta zona, para ver, sobre todo por la epidemia que está ahorita, está en todo el ambiente. Entonces es necesario que se prevean situaciones, en este caso para los niños de acá y también de otras comunidades. ¿Cuántos niños aproximadamente son los que estudian en esa Institución Educativa? Acá tengo un promedio de 15 niños. Sí. ¿Eres la única profesora? Sí, sí. Yo soy la única profesora, es una escuela unitaria. ¿Y la mayoría de niños está con gripe? Ya hasta yo estoy con la gripe. La docente Juana Cisneros señaló que por lo alejado de la zona, se hace casi imposible que los pobladores puedan acceder a una oportuna atención médica, ya que el centro de salud se encuentra a media hora de distancia. Las mamás trabajan, se van cuatro y media, cinco de la mañana y están viniendo tarde. Y usted sabe que es un día que ellas pierden de trabajar, entonces ya no tendrían para comer. En todo caso, usted haga el llamado a las autoridades de salud para que se acuerden de esta zona de la Castellana y los demás caseríos. A ver, hago una invocación a los señores de salud, que se den una vuelta por acá, por estos caseríos. Santa Vicenta, Castellana, Los Castillos, La 75, La Campiña, donde hay muchos niños con gripe. ¡Suscríbete al canal!